¡Conoce a Spidey y sus sorprendentes amigos! ¿Me alegra poder enseñarte mi ciudad, Pantera Negra? Cuando hace calor como hoy, me gusta venir aquí con mis amigos. Gracias, araña. Como rey de Wakanda, he viajado para ver muchas de las maravillas del mundo. Pero jamás había visto un parque como este. Mi plan de tres pasos para un día caluroso. Uno, subir a la rueda de la fortuna. Dos, disfrutar de un cono helado. Tres, un chapuzón en el tobogán de agua. ¿Un cono helado? Interesante. Y ese tobogán de agua se ve bastante divertido. Aguarda. ¿Qué sucede? Mi agudo sentido del oído percibe un problema. ¡Por allá! Un rinoceronte ataca a la multitud. ¡Qué mal es, Rhino! Tiene piel de rinoceronte y es igual de fuerte. Robar y romper cosas es lo único que lo hace feliz. Hay que detenerlo. ¡Vamos, tres arañas! ¡A un lado! ¡Rhyno va a pasar! ¡Cuidado! ¡Oye, cuidado! ¿Será mejor que frenes, Rhino? ¡Jamás! ¡Ja, ja, ja! ¡Resistan! ¡Lo salvaremos! ¡La sostendré con mis telarañas! ¡Tú pon los soportes en su lugar! ¡Ah! ¡Ah! Rhino necesita enfriarse un poco. Tal vez quiera un cono helado. ¡Ajá! ¡Sí! Un dulce helado para Rhino. ¡Buena idea! ¡Vamos por él! ¿No has aprendido, Rhyno? No tomes lo que no es tuyo ¿Te lo devuelvo? ¡Ten! ¡Araña! ¡Viene detrás de mí! ¡Todo listo por aquí! ¿Por qué? Aquí está tu osito Gracias, Araña Por nada Tranquilo, Rhyno Ya te sacaremos Esto no es divertido Pero estos conos sí lo son Gracias, Pantera Negra ¡Excelente trabajo! También el tuyo, Araña Conoce a Spidey y sus sorprendentes amigos ¡Ya! ¡Peter! ¡Wen! ¡Miren este movimiento! ¡Woohoo! ¡Lo llamo el Aracno Spin! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Bien! El Aracno Spin es cool Tracy y yo estamos trabajando en algo ¡Vean a Aracnoos! Una supercomputadora que ayudará a Tracy si no estamos ¡Wow! ¿Nos ayudará a resolver crímenes? ¿Y a salvar el día? Sí, usaremos estos comunicadores para que Aracnoos nos envíe alertas Tracy, que vean cómo funciona Soy Aracnoos Por favor, digan su nombre al comunicador para que los recuerde ¡Wow! Bueno, hazlo primero ¡Ok! ¡Ghost Spider! ¡Súper cool! Oigan, ¿quién sigue? ¡Hombre Araña! ¡Ups! Uno a la vez, por favor ¡Hombre Araña! También soy el Hombre Araña Sé que ambos son Hombre Araña Pero creo que Aracnoos se confunde Cierto Es un problema Peter, ¿por qué no usas Araña? Gwen y yo te decimos así todo el tiempo Es bueno Araña Entonces, ¿qué nombre debería usar? ¿Qué te parece el nombre de uno de tus poderes? ¡Eso! ¡Tengo poder de invisibilidad! ¡Y mi aracno aguijón! Oh, y también es su cool Aracno Spin que nos enseñaste ¡Claro! ¿Qué te parece si te decimos Aracno Spin? Pero es el nombre de mi movimiento ¿Qué tal solo... ¡Spin! Me encanta A mí también Somos tres superhéroes arácnidos Y somos un... ¡Sorprendente equipo! ¡Vamos de la araña! ¡Eso es equipo! ¡Bol! ¡Gol!